bueno entonces estamos hablando de lo que es la perilla del hilo ésta cuando nosotros metemos aquí nuestro carrete es importante que el hilo cuando pasa por el área de aquí por aquí tiene que tener cierta atención porque si no le damos esa atención a la hora de coser el hilo va a quedar o muy flojo o se va a estar por ciento reventando a cada rato porque la atención no es la adecuada miren entonces para nosotros poner el carrete aquí el hilo debe estar del lado izquierdo porque nosotros lo vamos a meter en la parte de aquí y el hilo del lado izquierdo lo admiteremos por la ranura que está aquí hasta que llegue a lo que es el centro de aquí ya llegando aquí al centro ahí es donde debe de estar i ya co así y debe quedar aquí el hilo aquí ésta puede ajustarse a veces viene muy ajustada a veces muy floja y aquí tiene un tornillito con el desarmador que viene ya incluido en el kit aquí podemos ajustarle ya sea aflojando o apretando si esto no está bien puesto ustedes verán que a la hora de coser el hilo de abajo sale muy flojo y a la hora que cosa van a saber dónde arreglarle el ajuste porque se ajusta el hilo en la parte de aquí y también en la parte de la máquina y ya con eso p ya podemos poner en la bobina en donde va lo tomamos jalamos aquí para que no se salga y entonces lo metemos aquí y tiene que hacer o irse clic bueno no se dio clic pero ya quedó ahí bien entonces aquí ya podemos cerrarle y ya con eso ya tenemos listo nuestro en la parte de abajo donde va el hilo mire este botón es el que movimos en la cuando está en la parte de aquí quiere decir que esto es para hacer costura pero si nosotros lo movemos hacia acá quiere decir que es para llenar lo que es la bobina de hilo ahorita aquí lo teníamos y llenamos la bobina ahora lo vamos a regresar acá porque eso nos va a ayudar ahora sí a coser entonces ya estando eso el paso que sigue d esta hora quitamos el hilo de aquí simplemente lo jalamos para qué ya no quede enhebrado ahí y la manera ahora lo que vamos a hacer es poner el hilo en donde va la aguja éste lo pasamos por aquí miren aquí está indicando la la raya oscura o en la línea recta ésta nos indica hacia dónde ir entonces vamos hacia abajo vamos hacia acá y entonces al llegar aquí nos dice que agarremos hacia arriba si nos vamos hacia arriba hacia acá y al llegar aquí arriba aquí nos dice cuatro y quedamos como vuelta para acá ahorita no lo notan pero es que aquí adentro hay una como aguja que esa que cuando nosotros movemos la perilla la perilla miren si nosotros movemos esta perilla que es la misma que les comenté vean lo que sucede aquí 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 se mueve se mueve en la parte de adentro a ver si alcanza esta aguja miren esa ahí es donde enganche el hilo entonces ya teniendo ahí nuestro hilo enganchado luego lo pasamos puede apagar el foco para no encandilarlos lo pasamos por aquí y entonces ahora sí vamos a proceder a ponerlo en lo que es la aguja miren miren este en esta máquina yo tengo un ensartador automático que si yo bajo esto aquí yo puedo ensartar entonces esta yo ya sé que en la debo de poner bueno la debemos de poner en la parte de aquí de atrás aquí hay una p bueno aquí para ustedes a notar que tenemos aquí está esta ruedita esta de aquí en esta es a través de ella se debe pasar el hilo lo pasamos bueno en la parte de aquí tenemos que esta pieza que es por donde nosotros debemos pasar el hilo yo lo hago de esta manera i yo después procedo a ensartar la aguja yo en este caso esta máquina tiene este que es un ensartador automático yo paso el hilo para que quede dentro de esta ranura bajo la perilla luego lo paso por acá si la la aguja no está hasta arriba luego me cuesta más trabajo yo la justo con la perilla que tenemos de la parte de arriba y entonces pongo el hilo lo paso por ahí y suelto y ya de esta manera ya ensartó lo que es la aguja ahora que nosotros damos vuelta a la perilla a esta entra la aguja y cuando sale ya trae consigo el hilo el hilo de abajo si jalamos el hilo de arriba ustedes verán que ya aquí ya agarró el hilo de abajo y entonces ya estamos listos para coser aquí para nosotros empezar a coser necesitamos definir cuál será la puntada que vamos a utilizar en este caso vamos a utilizar costura recta y en pues ya está lista y la costura recta si no hay que acordarnos que este día este esta perilla es la que nos ayuda a definir cuál es la puntada bueno entonces si vamos a utilizar costura recta hay que definir qué tan larga debe ser cuál es la ideal o la estándar y para que lo que es el ajuste de la tensión de la bobina ya lo vimos ahora la tensión del hilo en este el hilo que va aquí esa se define en la parte de aquí yo regularmente miren aquí va desde el número cero uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho hasta el nueve yo regularmente la tensión que manejo es entre seis y siete ocho y siete ocho hasta el nueve a la hora que ustedes vayan cosiendo van ustedes ir viendo cuáles se queda mejor porque depende también de la tela del grosor que ustedes estén y utilizando de la tela y también la puntada esa es la estándar seis o siete i vamos a ver otro concepto aquí estas dos perillas una de ellas es para definir en este caso este es para definir el largo de la puntada si y 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